Tengo buenas y malas noticias para vos La belleza es lo que te da felicidad Si vas a ir en el shopping discosé En tus bellezas del shopping discosé Un desayuno de campeones ordenadas Y con tu propia lengua te estrangularás Si vas a ir en el shopping discosé En tus bellezas del shopping discosé ¡Vamos! 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 ¡Vamos!